La Fundación Teatro Bolívar ha emprendido la reconstrucción del Teatro Bolívar, que es un referente en el centro histórico de Quito y que ha sido un hito durante muchos años en el desarrollo de la actividad cultural de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo. Si no hubiera la fundación y no hubiera el apoyo de todas estas entidades locales e internacionales, no se podría emprender esta misión, que por supuesto está todavía en una etapa de desarrollo y que tiene por delante una misión muy importante que todavía debe cumplir y que es poder lograr que se terminen a través de fondos locales y de fondos internacionales las obras en las que ha emprendido. Por eso yo soy parte de la Fundación Teatro Bolívar, porque creo que ese hito debe rescatarse para el centro histórico, para nuestra ciudad y para el país.